Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Está complicado porque siento que a veces los superpoderes te meten en aprietos. Pero me gustaría leer las mentes. Es que odio las mentiras. Odio las mentiras a muerte. Espero que tú no seas mentirosa o mentirosa. Familia, yo soy Gabriel Coronel y voy a estar en este segmento llamado Preguntas X. ¿Qué ni tan X son? Vamos a conocernos mejor, vamos a disfrutarnos. Pónganse cómodos que esto se va a poner muy bueno. Tengo aquí muchas preguntas que sé que les van a interesar. Pero bueno, vamos aleatoriamente a ver con cuál arrancamos. Ok, esta. ¿Cómo cambió tu vida al estrenarte como papá? Señores, tengo mucho que decir acerca de la paternidad. Era algo que quería, era algo que estaba buscando. Algo que soñaba desde hace muchos años. Y ahora que llegó, les puedo decir que creo que no cambia mucho. Soy una persona muy tranquila. Pero sí, claro, tener un niño o un bebé es mucha dedicación. Pero nace todo desde el amor. Entonces mi vida cambió en la plenitud con la que veo la vida. La plenitud y la pasión y las ganas con la que veo el milagro de la vida. El que respiremos hoy, ver como un bebé de la nada se convierte en lo que ya hoy estoy disfrutando con mi bello Lorenzo. Es maravilloso. Y bueno, también cambió a mis madrugadas porque ahora me toca despertarme en las madrugadas. Así que bueno, señores, primera pregunta respondida. ¿Cómo fue tu experiencia por la vida para encontrar a la mujer ideal? Pero bueno, entonces. A ver, la experiencia estuvo muy bonita. Yo debo decir que he tenido una vida amorosa de la cual no me arrepiento porque ha sido de relaciones muy largas. Donde la distancia ha sido creo que el principal culpable por el que las relaciones se han terminado. Pero siempre hemos terminado en muy buenos términos, con muy buena relación. Ha sido muy bonito. Creo que la vida me ha puesto grandes mujeres a mi lado. Pero bueno, no se dio. Hoy en día estoy con Dani, una mujer encantadora, una gran compañera de vida, una gran madre, sobre todo una gran madre. Ha sido maravilloso el traerla a mi vida porque Dani me ha traído esa gran pasión por construir hogar. Construir un hogar juntos, cosa que añoraba enormemente. Entonces, pues sí, estoy feliz. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Está complicado porque siento que a veces los superpoderes te meten en aprietos. Esa es la realidad. Pero me gustaría leer las mentes. Es que odio las mentiras. Odio las mentiras a muerte. Espero que tú no seas mentirosa o mentirosa. Te lo pido de corazón porque si no, cuando me llegue este superpoder me va a dar cuenta que me estás mintiendo. Pero vamos a tener un problema grande. Así que bueno. ¿Y no te da miedo lo que encuentres adentro? Sería catastrófico. Decepcionante. Me haría mucho daño. Yo creo que el día que yo tenga este superpoder de leer las mentes, voy a terminar en un pueblo por allá metido. Haz de cuenta en un rancho donde no haya nada a mi alrededor. Solamente dos vacas. Espero no leerles la mente. Bueno, sí, seguramente va a decir como que quiero más pasto o algo así. Eso va a ser más sano. ¿Cuál es tu rutina en las mañanas? Señores, sencillo. Mis mañanas arrancan como a las seis de la mañana. Lorenzo es mi despertador. Arranca. Entonces mi despertador suena como a las seis de la mañana con Lorenzo. Cosa que se me hace divino porque empieza él como a hablar y a balbucear. Y ahí empezamos a abrazarnos. Le doy beso a mi gordo. Lo agarro para arriba, para abajo. Está delicioso. Luego de ahí, cafecito. A primera hora de la mañana, sin café, no salió el sol. Hasta que no tome el primer sol o el café, que yo empiezo a entender que el día amaneció. Agarro mi computadora. Es lo primero que hago. Contesto emails. Me pongo como al día. Yo tengo dos empresas. Dos marcas. Una oficina. 16 personas que trabajan conmigo. Entonces, bueno, emails. Luego de ahí, desayunar. Ir a entrenar. Termino de entrenar. Sigo con algún par de reuniones. Y me toca venirme a un canal que amo, que es nuestro querido Telemundo. Hacer un show que amo, que es En Casa con Telemundo. Así que, nada, estoy ahí hasta las 4 de la tarde y luego sigo reuniones y se acaba mi día. Es muy complejo porque estoy haciendo un proyecto de actuación. Estoy conduciendo en Casa con Telemundo. Y aparte, tengo estas dos marcas, una esposa, un hijo, una casa, mucho trabajo, marcas, viajes. Ha sido mucho el crecimiento de mis compañías y eso me ha quitado mucho tiempo del bueno porque no ha sido más que para crecer. Pero no contaba con actuación, que bueno, ya me van a ver pronto en la pantalla actuando y con conducción. Entonces, qué bonito. Estoy en el desarrollo también de una obra de teatro que pronto van a saber. Pero bueno, así arranca mi día y así termina mi día. ¿Cómo te lleva la vida de casado? Es como imaginabas, Dios, todo lo que diga será usado en mi contra. Así que espero poder hablarles con pinzas. No, mentira. La vida de casado, y no quiero sonar a color de rosas, pero sí tengo que decir que la vida de casado ha sido mejor de lo que esperaba. Ha sido muy bonito. No es fácil. Hay momentos complejos. Hay momentos difíciles. Pero cuando haces como una gran conclusión es tan hermoso. Creo que la vida es de dos. La vida en crecimiento es de dos. La vida en construcción es de dos personas. Si tienes a la persona adecuada a tu lado. Así que, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Venezuela, sin duda, está en mi top de lugares favoritos en el mundo. Creo que amo sus playas, sus montañas, su gente. Venezuela me fascina. Pero creo que Venezuela, Italia, Positano en Italia es mi lugar favorito también en el mundo. Pero Venezuela es mi lugar favorito en el mundo. No tengo más nada que agregar. Si tu vida fuera una película, ¿quién te interpretaría? Esta pregunta el otro día me la hicieron y me quedé pensando y pensando y pensando y no supe qué responder. Pero ahora sí tengo una respuesta. Si mi vida fuera una película, me gustaría que me interpretara a alguien no conocido. Me gustaría darle la oportunidad a un talento nuevo a que interprete mi personaje. Tiene que ser una persona que trate de reflejar a través de la sonrisa alegría. Tiene que ser una persona optimista porque así me considero. Ojo, hay muchas cosas que pasan en mi vida también. Entonces esa persona tiene que tener callos. Pero sí, alguien no conocido. Me fascinaría darle oportunidades a todo el mundo. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere dedicarse a la actuación? ¡Wow! Constancia, mucha constancia. Disciplina, enfoque. Llegar de primero, irte de último. Estudiar, llegar con tu letra muy estudiada. Proponer, sentirte en libertad, en el set. Y lo único que tengo para decirte es que no existe la escena pequeña. No hay un momento pequeño, no hay un proyecto pequeño. Entrégalo todo en cada paso. Constancia y disciplina. ¿Ok? ¿Cuál es la habilidad o talento que te gustaría tener y por qué? Bueno, con los talentos que tengo creo que ya me siento suficientemente responsable de muchas cosas en la vida. La verdad es que no quisiera más. Pero, no sé, creo que estoy muy contento con la vida que tengo. La verdad, se lo juro. Y yo vivo la vida a plenitud, con alegría, con ese pecho inflado de que lo que tengo es suficiente y lo que no tengo no lo necesito. Y que lo que quiera tener, lo trabajo y lo logro. Así soy. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? ¡Wow! Miren, creo que la lección que más he aprendido creo que lo voy a cruzar con la pregunta anterior. Y es que el agradecimiento ha sido la llave que ha abierto todas mis puertas. El siempre dar la mano, mirar a los ojos y agradecer por las oportunidades. El entregarme al máximo, el siempre llegar con una sonrisa, el ser honesto, el tratar de ser cada día profesional en todo el sentido de la palabra. Ha sido la llave maestra para que mi vida siga floreciendo. Así que mi mayor lección de vida en todo, no solamente a nivel profesional, a nivel personal, amoroso, es siempre agradecer. Agradece que sin duda alguna las puertas del universo estarán a tu favor. Esto fue conocerme y conocernos mucho más. Besos. Y nos vemos en Casa con Telemundo y también en... Hay un par de cositas más que pronto van a saber. Y nos vemos en Casa con Telemundo.